El campeonato sumo.ui es un evento que la Facultad de Ingeniería realiza todos los años sobre programación y robótica. Este año este grupo se presentó, programó un robot para la categoría rescate junior en el cual un robot emula en una situación de emergencia un rescate de personas que están incomunicadas en un lugar. O sea, recorre un sendero complicado, con bifurcaciones, obstáculos, van a ese lugar e intentan rescatar objetos que representan a la persona. Y este grupo de sexto año de ingeniería del Colegio Teresiano, programaron esta situación y obtuvieron muy buen logro. Obtuvieron un primer lugar buenísimo, su diferencia de puntaje con el segundo es de 300 puntos y les fue muy bien. Y con esto lograron la representación de Uruguay en la misma categoría en el Japón en julio del 2017. Estamos intentando, porque si bien la Facultad nos apoya en esto, porque ellos son los primeros que nos están apoyando, tenemos que conseguir pasajes, viáticos, el lugar donde estar, todo eso. Digo que no es sencillo. Estamos intentando, ahora la Intendencia nos va a apoyar, lo cual nos parece fantástico y estamos viendo cómo hacer para que el año que viene podamos juntarnos ir, porque además los muchachos este año próximo ingresan a la Facultad y bueno, de alguna manera nos estamos separando. No es el primer año que se organiza la competencia sumo, pero sí es el primer año que vamos nosotros en particular. No me acuerdo si el colegio ha ido otros años, pero la verdad que fue la primera vez que tuvimos un resultado así, lo que se sintió fueron nervios, la verdad, los tres días de la competencia. El primer día, la verdad que no fue como esperábamos, la verdad que el resultado fue bastante malo en comparación, pero logramos recuperar el segundo día, mucho nervio, mucha garra, la verdad que trabajo 24 horas total y bueno, logramos el puntaje que contaba el profesor ahora hace poco, muy despegado y estaba en primer lugar excelente.